¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Bienvenidos a Retromotor, al canal de chatarreo del enrede, de las motos, de las motosierras, de los tiempos, de todo, de todo, porque aquí se hace de todo. Pues nada, chicos, en este vídeo, bueno, ya habréis visto la miniatura y en la descripción del vídeo lo que se va a hacer, que es cambiar retenes de guía de válvulas a una culata de un coazón del TRX 400, el modelo EX del año 2004 o 2005, me parece, 2005, creo. Pues nada, iba a cambiar las guías, estas las retenes de guía de válvulas, y digo, joder, ¿por qué no os hago un vídeo? Y así veis cómo se hace, que es bastante sencillo, lo único que hace falta es un útil que le vais a ver ahora, que es un... para comprimir los muelles de válvulas, ¿vale?, para poder liberar las chavetillas, las arandelas y demás. Ese sí que es necesario para cambiarlo, no es difícil, pero bueno, lo que sí que hay que tener la culata quitada, ¿vale?, la culata en la mesa. Y nada, chicos, pues... Bueno, chicos, pues por aquí, como veis, tengo los retenes de válvulas, que son estos, ¡yepa!, por aquí el kit de juntas de parte alta, ahí tengo la tapa balancines, ¿vale?, tapa de árbol de levas, y aquí tengo la culata, ¿vale?, vamos a empezar a ir comprimiendo las válvulas para poder sacar los retenes. Mirad, este es el comprimidor o el útil para comprimir las válvulas. Aquí esto se... se apoya en la cabeza de válvula y con esto, con esta horquilla o esta pieza, sujetamos esta arandela para poder sacar las... las arandelas, la arandela, mejor dicho, y las chavetitas, ¿vale?, las vais a ver ahora. Y vamos girando y vamos comprimiendo el muelle. No sé si os estoy tapando con la mano, no, igual os pongo así mejor para que lo veáis. Ahí. Voy a darle a enfocar. Enfocar. Y ahora voy apretando, el muelle se va comprimiendo, ¿veis? Y ahora ya se quedan las chavetillas a la vista. El problema que tenía este quad era la junta de culata. Os la voy a enseñar ahora. Es un quad, ya veis, refrigerado por aire, ¿vale? No lleva refrigeración líquida. Pues la junta culata que la tengo aquí, mirad, se ha deshecho un cacho y ha habido que sustituirla, ¿vale? Solo es esta avería. Y ya que desmonto la parte alta, pues aprovecho y le cambio los retenes de válvula. Que no es tan mal, pero bueno, ya que lo levanto y tengo la culata en la mesa, le dejo al chico o al cliente cambiado los retenes de guía de válvula. Bueno, pues ahora saco la arandela, es un casquillo y los dos muelles, ¿vale? Veis, esto por aquí, lo voy a dejar en su posición para luego volverles a comprimir igual. Y ahora empujo la válvula. Esta es válvula de admisión, ¿vale? Y esta es la válvula. Ahora hay que sacar este reten de aquí. Con un destornillador de cabeza plana, con cuidado, se hace un poco fuerza y va saliendo, ¿vale? Mira, este es el reten viejo. No sé si os estoy enfocando porque como no lo veo desde la cámara... A ver, le doy a enfocar. Va por chiquito, enfoca un poquito. Pues no voy a enfocar. Bueno, pues este es el reten. Hay que cambiar los cuatro. Aquí están los nuevos. Y opa. Lo que voy a hacer es darle un poco de aceite. Le voy a dar un poquito de aceite. Aquí tengo el reten nuevo. Una gota aquí sin miedo, que no pasa absolutamente nada. Y este con la mano, ¿vale? Que quede bien paralelo a la guía y demás. Ahora la siguiente. Esto ha sido así con las cuatro válvulas. No tiene mucho misterio, pero bueno. Voy a grabaros un vídeo para que lo veáis. ¿Cómo lo hago? Tener cuidado con las chavetillas estas que se pueden caer, ¿vale? Normalmente al estar aceitosas se quedan pegadas, pero también se pueden caer y perder. Bueno, voy a sacar las chavetas. Voy desenroscando aquí el útil para liberar la presión del muelle. Sago el muelle, los dos muelles, la arandela. Lo dejo aquí preparado. La otra válvula de admisión. Y el otro reten. La verdad que están bastante bien. Están bastante elásticos estos retenes. Siempre con cuidado también aquí de apoyar. No mellar nada, ¿vale? Porque está bastante elástico. En otras está más endurecido, más pasada la goma por temperaturas y demás. Voy a poner el nuevo en la otra. Y ahora lo que haré va a ser cepillar las válvulas. Limpiarlas un poco antes de ponerlas. Esta es la válvula. ¿Veis toda esta porquería que tiene por aquí? Pues esto lo voy a cepillar y seguimos. Y las dos, ¿eh? Las dos de admisión. Bueno, pues ya tengo las válvulas cepilladas. Mirad, que las tengo por aquí. Mirad. Bien limpitas, ¿vale? Los muelles también, sus chavetas y los retenes viejos. Pues bueno, voy a empezar a colocar las de admisión y luego retiro las de escape. De aquí vamos a echarle un poquito de aceite aquí a toda la... a todo el eje de válvula. Esta es la de la parte inferior. Vamos metiéndolo con cuidado. Perfecto. Vamos a meterla de arriba también. Muelle, arandela y vamos a empezar a comprimirlo. Epa, que se escapa. No le podía dar un pegote de grasa a la arandela para que no se escape. Pero bueno, vamos a probar. Ahí. Ahora ya empiezo a comprimir y coloco las chavetas. Y esto ya se queda... ya se queda el sujeto. Una por aquí. Estas se suelen resbalar. Ahí. Y otras. Van dos, ¿vale? Son como dos medias lunas. Las lunas. Tienen forma de cuña. Y se llaman chaveta de válvula. Vamos a meterla bien ahí, en su sitio. Entonces hay que asegurarse que quedan bien metidas, eh, chicos. Tiene que quedar bien metido. Tienen un ranurado. Ahí. Y esta otra. Ahí. Ahora voy descomprimiendo y van asentando en su sitio. Vísteme despacio que tengo prisa. El alabajo siempre cuesta porque se va resbalando. Y la gravedad hace de las suyas. a ver, chiquita. Aquí no te vas a quedar. Tira para dentro. Ahí. Ahí. Y ellas solas van a su sitio. Perfecto. Vale. Pues esto ya está. Perfecto. Siguiente. Siguiente. No te caigas. No te caigas. Ahí. Aquí se tenía que caer. Hola. Ahí ya no te escapas. Ahora coloco el tope atrás. Y ahora ya empiezo a comprimir. Tiene que estar bien centrado. Tanto aquí en la arandela como en el centro de la válvula, vale. Para no deformar nada y que simplemente se limite a comprimirnos el mueve, vale. El útil. Vale. Ahora lo mismo con las otras. Las otras dos chavetitas. Vamos, chiquita. Le podía haber dado un poco de grasa ahí a la espiga de la válvula. para que se quedase... Se quedase un poco pegada y no se resbale. Me he hecho un poco de sangre. Me he pillado. Me he pillado. Sí, yo creo que voy a tener que dar un poco de grasa. Voy a por un poco de grasa. Ya he aprovechado y os he cambiado de toma porque no... Me he fijado, digo, si no veréis tres en un burro. Bueno, pues ahora con el destornillador... Mira, aquí tengo un poco de grasa, ¿la veis? Damos aquí un poco. Y otro poco por la parte inferior. Ahí. Es para que ahora la chaveta, cuando la rime, digamos haga como un poco de imán y me la deje pegada. A ver... Da, pues a ver, Dani. Es que esto de grabar, macho, es la hostia, eh. Me pongo a hacerlo yo tranquilamente y es la... Y no me pasa nada, pero me pongo a grabar... Pero bueno, chicos. Esto es así. Esto es así. Ya habéis visto la otra que viene entrado. Ahí, perfecto. Ahí está en su sitio. Voy a coger la otra. Y la coloco. Es que son piezas tan pequeñitas. Luego esto también se hace bien con la culata bien puesta en la mesa. Pero bueno, aquí en el tornillo banco no se trabaja tampoco ni tan mal. Ahora las estoy sujetando un poco con el dedo. Y ahora al descomprimir, fijaros, si lo podéis ver. Van asentando. Van asentando. Van buscando su sitio. Lo que pasa es que como he comprimido, no mucho, pero bastante, pues ahora se tienden a resbalar. Ahí. Vale. 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 Perfecto. Después doy el móvil. Vale. Y me aseguro, girándolo, de que ha entrado bien. Vale. Como veo que no ha entrado del todo bien, con un botador y un martillito, simplemente, veis, pasa. Ya ha entrado a su sitio. Vale. Pues esto está. Os voy a grabar lo que hago en las de escape, pero vamos, es lo mismo que las de admisión. Vamos. 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 Bueno. Una por ahí. Y la otra por aquí. Perfecto. Esto es lo mismo que las otras, el mismo procedimiento, muelles y válvula, en la de arriba exactamente lo mismo, centro abajo, en la válvula, en el eje y comprimimos, las dos chavetas y a descomprimir, esto es pim pam pim pam pim pam, se ha caído la arandela, los dos muelles y válvula, esto luego bien con limpia frenos, antes de montar y ya está. Vamos a sacar el retén. Una por aquí. Y el de la parte de abajo lo mismo. Llevan como una, ahora os enseño, llevan como un alambrecito que hace tipo circlip para sellar. Estas se sacan bien, que hay otras que tela, estas de lo malo ni tan mal, pero hay otras que cuesta una barbaridad. Bueno, retén de nuevos, una por aquí, un poquito de aceite y para adentro romerales. Pues nada, las válvulas las voy a limpiar, veis como están de carbonilla. Estas son las de escape que siempre tienden a mancharse más, las voy a limpiar y seguimos. Bueno chicos, pues ya tengo las válvulas, como veis, bien descarbonizadas. ¿Vale? Por aquí, en la parte central era imposible sacarlas más. Está ya muy incrustado la, la carbonilla y es imposible. Pero bueno, suficiente. ¿Vale? Un poquito de aceite, metemos en su guía, sacamos. Una otra válvula. Y dentro lo mismo, chorrito de aceite, que lubrique bien el eje. Y para menos. Bueno. Y ahora lo mismo que hemos hecho antes, a comprimir aquí muelle. Y poco a poco. A ver si no se me cae esta vez. Ahí. Ahí. Perfecto. Esto bien centrado, tanto aquí como en la parte interior de la culata. Vamos comprimiendo, voy a meter ahora las chavetillas y ya está. Por ahí. Bueno, por aquí no sé si dar un poco de grasa. Igual sí. Vamos a darle ahí un poquito de grasa para ayudar a que se pegue. Buen pegote, eh. Que no pasa nada, eh. Que aquí la grasa no pasa nada. Lo único que nos impide igual un poco la visión para ver si la chavetilla ha entrado. Pero bueno, luego se ve perfectamente si ha atalonado o no. Bueno. Una por aquí. Ahí estás, corazón. Y ahora la otra. A ver si puedo. Me gusta con el alicate este. La verdad que se trabaja muy bien. Con este alicate llevo más años que el copón. Este alicate que veis aquí. Le tengo un cariño. Bueno. Vale. Pues ya las tengo bien presentadas. Pues descomprimo. Y hay que ir fijándose que van asentando bien. Vale. Ahora limpiamos los restos de grasa. Porque esto ya ves que está bastante limpio la zona donde va el aceite. Está limpio. Las aletas de cilindro están sucias que ya se limpiarán cuando se lave el cuate. Vale. Pero lo importante es que todo esto esté bien limpio. Bueno. Vamos con la otra válvula. Lo mismo. Ahora está por la gravedad. Se me caerá. Voy a dejar pillado primero. Así. Ahí. Perfecto. Y a comprimir otra vez. Ya os digo. Es un vídeo igual. Un poco cutre. Pero bueno. Es para que veáis cómo se hace. Otro vídeo de taller. Para que veáis cómo se hace esto. Igual alguno no lo habíais visto nunca. O no sabíais que las válvulas llevaban retenes. Pues llevan retenes para sellar todo este aceite que viene aquí en la tapa de balancines. Aquí viene el árbol de levas. Este es un motor muy sencillo. Este. Un motor muy bueno eh. Un motor de cuatro tiempos sencillo. Sin tonterías. Y un motor muy muy bueno la verdad. Un motor muy bueno. Hacemos una cilindrada bastante maja. 400. Monocilíndrico. Un motor de mi punto de vista. Para mí como mecánico. Lo voy a decir sencillito. Y muy bueno eh. Si tuviera que echarme yo uno. Este motor sería uno de. Uno de mis candidatos. Vale. Pues esto ya también bien. Bien colocado. Y nada chicos. Pues ya están cambiadas las. Los retenes de guía de válvulas. Las válvulas descarbonizadas. Ahora lo que voy a hacer es limpiar el. Aquí mirad. La cámara de combustión. La parte alta de la cámara de combustión. La voy a limpiar. Toda esta carbonilla. Igual os lo grabo. Como lo hago. Venga. Os lo voy a grabar. Y así veis como queda. Vamos. Y se mete. Hola. Palomita. La bujía la voy a cambiar eh. Muchos están diciendo. ¿Cómo estás poniendo la bujía? ya se va a cambiar chicos perfecto bueno, vamos a ver cómo ha quedado vamos a ver cómo ha quedado esto luego con un nanas finito lo cepillo antes de colocar y alicatado bueno chicos, pues ya está limpito se puede aquí descarbonizar un poco más donde va la ujía que de hecho lo voy a hacer vale otro poquito y de desengrasante un poco de papel esto ya os digo todo este perímetro que asienta la junta culata con un nanas se cepilla un poquitín un poquitín suave para quitar veis todas estas todos estos restos de junta vieja mirad, aquí se ve mejor todo eso se limpia bien y luego con limpiafretos se rocía bien todo la culata y perfecto ahora con un nanas de estos se le da una pasadita suave para retirar la junta si os fijáis tiene toda esta forma no llega a cubrir aquí vale simplemente se le da con esto esto es muy suave esto apenas esto lo único que hace es pulir quito todos los restos de carbonilla sobre todo donde va a sentar la junta para que no haya ninguna impureza ningún desperfecto ni nada y así revisamos que no haya fisuras aquí en esta en esta parte perfecto esto se puede montar ahora lo limpio bien y os enseño el resultado bueno chicos pues ya está esto ya ha quedado listo para colocar listo para colocar en el cuadro vale pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado me lo dejáis aquí en comentarios para haceros más vídeos de estos porque tengo aquí otro cacharro cuatro tiempos por allí hay otro allí hay dos o tres bueno cuatro motazadas tres corta césped que ya empiezan a llegar motazadas empiezan a llegar corta césped también mirad aquí tengo un tractor corta césped igual os hago vídeo también todas esas cosas me lo ponéis aquí abajo y así se si os apetece que os haga vídeo y os hago vídeo y así lo veis porque aquí como en el taller se toca de todo desde poscuad corta césped motos motos sierras desbrozadoras corta césped generadores radiales hoy he estado reparando un par de radiales por la mañana y nada pues me lo dejáis aquí abajo y demás lo dicho los que habéis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo y estáis suscritos daros las gracias por estar ahí siempre viendo los vídeos y los que no estáis suscritos pues nada suscribiros que creo que está por aquí abajo dais a la campanita y así os avisa cuando subo vídeo vale pues nada chicos un abrazo muy fuerte cuidaros mucho y ser felices hasta el próximo vídeo amigos adiós